Iniciamos nuestro recorrido por las Cortes de Castilla y León... ...en su nuevo edificio, donde se instalaba en 2007... ...para iniciar la séptima legislatura... ...dejando atrás los tiempos del Castillo de San Saldaña... ...lo primero que nos sorprende son sus dimensiones... ...en un edificio modernista, hecho en cuatro volúmenes... ...en sus pasillos no hay nada diáfono... ...todo está decorado al uso... ...todas o casi todas las obras de arte que decoran el edificio... ...son premios de las artes de Castilla y León... ...y en este hall de entrada pues tenemos ese vela genetide ahí del fondo... ...la escultura que vemos un poquito del salmantino Venancio Blanco... ...la fotografía de Ángel Marcos, un fotógrafo vallisoletano... ...Baltasar Lobo, Zamorano Baltasar Lobo... ...a quien ha estado dedicado en este mismo espacio... ...pues una exposición sobre toda su obra... ...y de los demás pues por supuesto que también tenemos obras repartidas... ...por el resto del edificio... ...pero el criterio que se ha seguido es poner premios de las artes de Castilla... ...y aunque aquí estuvieran de una u otra forma... ...pues todas las provincias representadas. Avanzamos y vemos diferentes espacios de grandes dimensiones... ...puede ser este salón de actos... ...en este salón de actos o en ese hall de entrada... ...pues es muy habitual que aquí pues otras instituciones... ...sobre todo alguna consejería como pueda ser la de Sanidad... ...que es la que más lo viene utilizando... ...y también otras más... ...y en este salón de actos pues es muy frecuente... ...pues que haya pues diríamos actividad de todo tipo... ...yo creo que esa es una forma... ...de que a las Cortes todos los días de una u otra forma... ...pues que aquí haya gente. Una visita realizada por casi una treintena de integrantes... ...de los medios de comunicación de Segovia... ...que son los primeros en visitar esta sede parlamentaria... ...por la que irán pasando el resto de periodistas de otras provincias. La parte que más destaca por fuera que es el cubo del hemiciclo... ...el edificio administrativo... ...pues más o menos lo han visto donde les ha dejado el autocar... ...está asentado sobre la parte interior de este volumen principal... ...lo que mira el barrio Villa del Prado... ...un edificio de cuatro pisos... ...dos de ellos, los dos primeros... ...que es donde estamos pues el personal que aquí trabajamos... ...y los dos últimos pisos... ...que es donde están los grupos parlamentarios... ...los dedicados a los procuradores. Y hay un cuarto volumen más pequeñito... ...que es donde está ubicada la biblioteca de las Cortes. Y la biblioteca con un potente servicio de biblioteca. Luego tenemos, por aquí tenemos el acceso a internet... ...el acceso al programa de la biblioteca... ...que es un programa estándar, el APSIS... ...y luego el acceso a la intranet... ...el acceso a la intranet está pensado... ...para que cada departamento tenga su espacio... ...y organice su documentación de la manera que más le interese. Nosotros, por ejemplo, en documentación, biblioteca y archivo... ...tenemos dos partes... ...y la parte de documentación y biblioteca... ...lo que tiene es acceso a todo lo que les podemos dar... ...a los procuradores y al personal de las Cortes... ...para trabajar tanto de libros, artículos, tramitaciones... ...temas de hemeroteca, jurisprudencia... ...y luego... ...en la parte de buscadores... ...tenemos un buscador... ...esto se puede ver desde la página web de las Cortes... ...hay acceso tanto al buscador de boletines... ...como de diario de sesiones de todas las legislaturas... ...y en el caso de los diarios de sesiones... ...pues podemos hacer una búsqueda". Y también todo lo publicado en las cabeceras regionales... ...hasta 2003 en papel y después en formato digital... ...otro punto importante es esta sala de realización... ...desde donde se facilita la información a los diarios de comunicación. Y somos nosotros los que realizamos, editamos y producimos esa señal... ...que grabamos y luego pasa a parte del departamento de publicaciones... ...que lo transcribe... ...o si quieren sus señorías consultarla... ...pues también hay una web en la que se les pone a su disposición... ...todos los vídeos y los audios que grabamos... ...para que ellos puedan consultarlo. Hay varias salas en las que nosotros tenemos cámaras... ...como os decía antes... ...que son principalmente el Hemiciclo, que tiene cuatro cámaras... ...sala de comisiones Cortes de León, que tiene tres cámaras... ...Campos de Castilla, que tiene dos cámaras... ...y Castillo-Fonsaldaña, que no la tengo encendida... ...no es para tanta gente... ...que tiene dos cámaras. Avanzamos por este edificio multifuncional... ...y llegamos al lugar más esperado... ...y mejor dicho, más conocido por todos... ...es el Hemiciclo... ...y se realiza la actividad parlamentaria... ...84 sillones para los 84 procuradores electos... ...los municipales del mes de mayo pasado... ...y en la presidencia una segoviana, Silvia Clemente... ...que asegura que el ciudadano no conoce las Cortes. Pues la gente toca la gestión directa... ...pero lo que la regula le pilla un poco más lejos... ...entonces bueno, yo creo que eso hace que se aleje el interés... ...es como un interés que está alejado... ...que está, bueno, pues más allá de lo que ves... ...la gente entiende más lo que es una decisión... ...cuánto cobro yo por una prestación social... ...y va a una oficina de gestión y se lo cuentan... ...entonces esto, porque realmente está un poco más lejos... ...o sea, realmente esa regulación... ...pues cuando se aprueba la ley de presupuestos en diciembre... ...pues ahí se contienen todas las disposiciones... ...de muchas medidas concretas que te afectan. Su objetivo es abrir a la ciudadanía a las Cortes... ...para que conozcan cómo se trabaja con diferentes colectivos... ...para que puedan ver el trabajo que realizan diariamente. Estamos trabajando en todo eso, o sea, que con educación... ...estamos trabajando en un convenio amplio... ...para preparar todo el material, para que todos los colegios... ...porque hasta ahora, la gran mayoría de colegios... ...que han venido aquí, han de Valladolid, también... ...o sea que, claro, todo esto es un círculo... ...que si no lo rompes, pues al final es siempre lo mismo... ...y también vamos a firmar un convenio... ...con la Federación Regional de Municipios y Provincias... ...con asociaciones que entendemos que, bueno... ...pues sí, que pueden tener las mujeres rurales, por ejemplo. Además, en cada pleno pueden acceder Ciudadanos... ...pero siempre inscribiéndose en la página web. Un edificio que destaca por su amplia luminosidad... ...como puede verse en el despacho de la Presidenta... ...donde guarda muchos recuerdos de su tierra... ...y también como Consejera de Agricultura y Ganadería... ...y previamente de Cultura y Turismo. Allí en las Cortes hoy ha arrancado el segundo de los periodos... ...de sesiones plenarias de unas Cortes... ...que hasta junio celebrarán diez plenos... ...para debatir diferentes propuestas... ...que afectan a los ciudadanos en su día a día.